Por ti Hoy se quedó en mi corazón Un vacío que jamás Ha logrado llenar nadie Hoy acordándome de ti Siento que aún vives en mí Con la misma fuerza de antes Estoy reviviendo mi dolor Porque sé que nunca más Nunca más podrás volver Aquí Donde el tiempo lo borró Nuestra historia se escribió Y siempre voy a recordarte Aunque sé que no regresarás Mi esperanza no se morirá Aunque me consuma en esta soledad No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás De cualquier manera yo te esperaré Se me va la vida Pero no podré Olvidarte nunca Siempre te amaré No te dejaré de amar jamás No te dejaré de amar jamás No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás Aunque sé que nunca volverás Yo te dejaré de amar jamás